hola buenas tardes yo soy el maestro juan fernando martínez y ahora voy a explicar brevemente brevemente un vídeo que no dure más de ocho minutos yo soy el director del coro el maestro del canto de la escuela y también doy la materia de canto escolar este material que vamos a ver aquí en este vídeo es un material de apoyo para que ustedes creen una rutina y empiecen a desarrollar y a progresar en su en su este en su trabajo vocal sí y vamos a empezar por la respiración fíjense bien en el semestre pasado vimos yo en el taller que di vimos estas posiciones con las rodillas semiflexionadas en la posición de la derecha donde están las piernas abiertas y las rodillas flexionadas es donde se siente una respiración más profunda y relajada sentimos más actividad a la altura de nuestra cintura y en el bajo vientre sentimos como una opresión una presión hacia afuera si una expansión del abdomen en estas dos posiciones es más clara la sensación en la de la izquierda tenemos la espalda recta en diagonal y en la derecha la espalda en la curvatura de la columna pronunciada y la mejor posición de todas estas es esta de la de la de abajo a la derecha que le llama posición de parto en esa posición ustedes van a sentir como el aire desciende y se siente una actividad sobre todo en la zona baja de la espalda que se llama zona lumbar donde están las vértebras lumbares y sentimos también la expansión de nuestro abdomen en el bajo vientre debajo del ombligo sentimos como que va hacia afuera luego tenemos estas posiciones que no vimos estas no las vimos la vez pasada porque yo les había pedido ropa deportiva para que hicieran estas posiciones y muchos no la traían en la primera de arriba se llama posición de cadáveres eso se usa mucho en el yoga la de en medio y con las piernas se ve inflexionadas ayuda sobre todo cuando nuestra espalda está totalmente recta y pegada al piso esta posición nos ayuda mucho a experimentar cómo expandemos nuestro abdomen y y cómo se abren nuestras costillas y la más y yo pienso que la más esté efectiva de todas estas esta esta que está antes del final que es con las piernas flexionadas y llevadas las rodillas hacia el torso tórax esta posición tienen que estirar las piernas respirar y cuando exhalan el aire llevan las rodillas hacia el torso esta es muy buena de practicar y luego tenemos estas otras que es la de acurrucada pero la más importante bueno las más importantes aquí son esta de la derecha que es a gatas en esta posición a gatas doblamos la curva de nuestra espalda hacia abajo expandemos el abdomen y el tórax al respirar y cuando expelemos el aire subimos pronunciamos la curvatura de nuestra columna hacia arriba y metemos el abdomen esta posición muy buena y como las que vimos anteriormente parados esta es la posición de cochero sentado es parecida a la que estamos parados que es cochero de pie esta también con espaldas con las piernas abiertas los codos apoyados sobre la rodilla y la espalda recta en diagonal esta ayuda mucho a sentir dónde está nuestra nuestra este respiración esta de abajo si la pueden hacer es muy importante también aquí la actividad siempre es de de la zona abdominal hacia abajo siempre sentimos que los músculos se activan cuando estamos en esta posición y respiramos nunca debemos eh levantar el pecho ni los hombros y esta es la con la que terminamos esta con la que terminamos la rutina que es eh en posición erguido nos vamos flexionando levemente cuando bajamos la cabeza respiramos y cuando exhalamos nos doblamos totalmente hasta llegar a esta posición hacia abajo luego voy a hacer un tutorial de cómo se hace este ejercicio muchas gracias muchas gracias les recuerdo que mi nombre es Juan Fernando soy el director bueno soy maestro de canto director del coro también doy la materia de canto escolar espero que estas eh esta refrescadita que le demos a todo sobre todo para los de nuevo ingreso de nuevo ingreso a lo mejor ver la pura imagen no les ayuda mucho pero los de viejo ingreso van a recordar todo lo que hicimos antes un saludo buenas tardes